¿Qué tal todos? James Baos aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de habaneras. Hoy quería hablar un poco de unas cosas que más utilizo con los alumnos que tienen problemas con el slice, con esa bola que hace una curva de izquierda a derecha que sale muchas veces a la izquierda y luego acaba a la derecha o puede salir directamente hacia el objetivo y después se va abriendo la bola. Entonces un ejercicio que utilizo mucho, una sensación que le doy a los alumnos. Hemos hablado en otros vídeos del grip, de cómo quiero la muñeca, la muñeca izquierda para estos jugadores y hoy en esa línea vamos a suponer que el grip está bastante bien con la palma de la mano ya mirando hacia el muslo derecho al inicio y después a lo largo de la subida cuando el brazo izquierdo está prácticamente paralelo al suelo es cuando quiero que el alumno ya empiece a ver la palma de la mano izquierda. Y así, sobre todo para aquellos alumnos que tienen grandes problemas con el slice, mi recomendación es que se intente ver, se intente ver la palma de la mano a lo largo del recorrido. Verás, aquí lo veo, todavía lo estoy viendo y aquí aún estoy viendo, aún lo estoy viendo, aún lo estoy viendo, a través del momento impacto, aún no estoy viendo la palma de la mano y aquí lo estoy viendo y al final acabas con el doso de la mano, lo voy a hacer hacia hacia la cámara, estoy viendo la chuleta, la palma de la mano, la chuleta que tengo en la palma de la mano, sigo viendo la palma, sigo viendo la palma, sigo viendo la palma y al final, al final acabas con la con la cara del palo casi mirando hacia hacia el objetivo y el jugador aún está viendo la palma de la mano izquierda. Entonces, subida, ya empiezo a ver la palma de la mano, aún la veo, aún la veo, aún la veo, aún la veo. Si tuvieras una cara, un reloj, un reloj puesto aquí, no deberías poder decirla ahora. Si puedes decirla ahora, no estás viendo la palma de la mano izquierda, aún la veo. Llego al momento de impacto, más allá del momento de impacto, aún lo estoy viendo, aún lo estoy viendo y es una sensación que ha funcionado muy bien, ha funcionado con éxito a lo largo de los años y yo creo que si incorporáis esa sensación, esa perspectiva, esa alineación de la muñeca y la mano izquierda, creo que te va a eliminar enseguida esas bolas que se te escapan a la derecha. Entonces, pruébalo. Primero, obviamente, grip bien situado, palma de la mano mirando hacia el muslo, muslo derecho, sensación de arquear la muñeca y así se empieza a ver, se empieza a ver la palma de la mano y se tiene que seguir mirando a largo del recorrido. Espero que esto ayude a probarlo y ya me contaréis. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí en poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.